La fecha FIFA nos ha dejado un vibrante encuentro entre Italia y Venezuela, Gianluigi Donnarumma se convertía en el héroe del combinado italiano al atajar un penal a Salomón Rondón a tan solo 3 minutos de iniciado el partido. Un penal que pudo cambiar el destino del encuentro, Rondón con la responsabilidad de adelantar a la vino tinto se encontró frente a Donnarumma, el arquero italiano con una estirada espectacular adivinó el lanzamiento y desviaba el balón. Pero este penal no sería el único cara a cara de Donnarumma con Rondón, el venezolano tuvo este encontrón con el portero al querer quitarle el balón que tenía en sus manos. Rondón en su afán de quitarle el balón a Donnarumma terminó rozándolo con la mano, el portero italiano visiblemente molesto lo miró desafiante y lanzó el balón con fuerza hacia el campo como diciendo si quieres el balón ahí lo tienes. La acción generó la bronca de Rondón encarándose con los defensores italianos, los ánimos se calentaron por unos instantes pero finalmente la situación no pasó a mayores. Y dejamos de un lado la fecha FIFA para contarte que Luis Enrique aprovechando el parón de selecciones justamente ha hecho un directo en su cuenta de Twitch y se ha viralizado por bromear con los aficionados de que si donan de 4 a 5 millones de euros a una fundación dejaría Mbappé en el banco de suplentes contra el FC Barcelona en la Champions. Así ha sido el momentazo de la estratega del Paris Saint Germain. Lucho, ¿cuántas subs para poner a Mbappé de central contra el Barça? Bueno, más que subs no, pero si vas a la Fundación Sana a su web y colaboras en algún proyecto y no sé, 4 o 5 millones de euros, venga, le digo a Kilian que descanse. Pero necesito el justificante bancario antes de hacerlo. ¿Pudiste ver a la Roma de Rossi? Pues sí.